Sin duda una de las pasiones de Maluma, además de la música, es el sorprender a sus fans con sus cambios de look y su extrovertido gusto por la moda. Esta ocasión, mediante su cuenta de Instagram, el cantante colombiano mostró su cambio de look, manteniendo el largo de su caballera decidió teñirla de rubio. Y aunque el artista ha mostrado, a lo largo de su trayectoria varios cambios en su persona, esta, sin duda, ha sido una de las que causó más polémica en redes. Esta fotografía alcanzó en tan solo unas horas más de un millón, y medio de likes y miles de comentarios, en donde algunos se burlaron y otros aplaudían este renacer, palabra con la que el colombiano tituló la imagen. Pero esto no fue todo, pues muchos terminaron comparándolo con el cantante de Nirvana, Kurt Cobain. El protagonista de Cuatro Babies ha sido también comparado con Dua Lipa, pues internautas aseguran que él ha copiado varias veces el aspecto de la cantante. Te puede interesar, fans de Maluma enloquecen al ver a su baby por calles de Puebla. En las últimas semanas Maluma pospuso su concierto que dará en nuestro país para el 9 de diciembre. ¿Será que se presentará de rubio o nos sorprenderá con algo más atrevido?